Número 2 Número 2 Número 2 Se puede garantizar un suministro adecuado de sangre Se necesitan alrededor de 500 donaciones diarias para cubrir la demanda de los hospitales Comparte tu vida, dona sangre, la sangre nos conecta a todos Gracias por donar sangre, gracias por salvarme la vida El nuevo coronavirus es una enfermedad viral aguda que afecta las vías respiratorias Síntomas Fiebre alta Tos Generalmente seca Dolor de cabeza Dolor de garganta Congestión nasal Dificultad para respirar Acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano al presentar síntomas respiratorios y fiebre Secretaría de Salud Gobierno de la República Aviso importante CBA comunica a sus abonados de los servicios de televisión por cable e internet Que la fecha máxima de pago es el 5 de cada mes En caso de no realizar a esa fecha el pago Se cobrará un recargo de 20 lempiras Los cortes de internet se realizarán las fechas 6 de cada mes Para mayor información contáctanos a nuestro correo electrónico Servicioelcliente arroba cbaahn.com O llámanos 3358 0793 en Santana 3144 9136 La Masica 3160 2179 San Juan Pueblo CBA Cubierto El Centro de Atlántida Cuidado Si tiene tos con flema o gargajo por más de 15 días Debilidad o cansancio extremo Pérdida de peso Fiebre Sudor nocturno O dolor en el pecho Podría ser tuberculosis Vaya de inmediato al establecimiento de salud más cercano El examen y el tratamiento son gratuitos La tuberculosis se cura si se termina el tratamiento Honduras libre de tuberculosis La hepatitis A es una infección viral frecuente Que afecta el hígado y se transmite al consumir alimentos Agua o bebidas contaminadas por heces Se puede prevenir lavándose las manos con agua y jabón Después de ir al baño y antes de comer Lavando las frutas y verduras Consumiendo agua segura Alimentos bien cocinados Y vacunándose los niños de 12 meses A quienes se les aplicará una sola dosis de la vacuna hepatitis A Si la hepatitis A en tus hijos quieres prevenir Al establecimiento de salud debes asistir Por nuestras familias Vacunemos hoy Gobierno de la República El zancudo aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar Porque es quien transmite el zika, el dengue y chikungunya Se debe chapear los solares baldíos Eliminar las llantas viejas Pailas y barriles que acumulen agua Limpiar el agua de los floreros Eliminar la acumulación de basura Toma estos consejos y ponlos en práctica Recuerda, para el dengue, chikungunya y el zika derrotar Los creaderos del zancudo debemos eliminar En CBA nos esmeramos por brindarte los mejores servicios Pero para que estos servicios no se vean afectados o interrumpidos Te damos importantes fechas y políticas para que las puedas tener en mente CBA cobra sus servicios en lo que llamamos mes vencido Siendo la fecha de pago cada 30 o 31 del mes Adicional, CBA te da 5 días de gracias para realizar el pago de tu servicio Si realizas el pago después del 5 de cada mes Tu cuenta tendrá un recargo de 20 lempiras Encuentro sanidad Encuentro libertad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro hoy perdón Encuentro salvación En tu presencia Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia Oh Dios Amamos tu presencia Oh Dios Amamos tu presencia 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 de lo que es el día así que es un placer y privilegio estar con todos ustedes aquí en el set también en la parte de producción al igual que cada uno de los personas que están viéndonos ya a través de las redes sociales así agradecemos a Dios primeramente porque siempre nos permite el privilegio de poder abrir los ojos y siempre le pedimos a Dios que pase su mano en sanidad sobre enfermos en el pueblo cuando digo el pueblo estamos hablando de nuestro país nuestro país Honduras y así también que Dios del bálsamo de todas aquellas familias que hoy están perdiendo un ser querido no sé si tenemos listo al ingeniero que nos va a acompañar es que hoy no es primero, es 31 de agosto es 31 ingeniero no sé si ya se conectó o que pasa ah si agosto trae 31 si es 31 de agosto si que vi mi mi reloj tiene 31 pero digo primero como los relojes estos tienes razón ingeniero buenos días no hay audio no hay audio bueno mientras el ingeniero soluciona problemitas de audio vamos nosotros a agradecer siempre verdad hacer un poquito de agradecimiento a nuestro padre celestial pero la reflexión siempre la va a tener el ingeniero Jorge Avildio Díaz saludamos hoy cada mañana a los amigos de Arizona siempre están por ahí y a todos los amigos que nos ven saluditos saludos ahí para nuestro gerente de operaciones técnico Ramón así es Ramón Heraso Ramón saludos donde nos esté mirando y gracias por estar atendiendo siempre ahí y estarnos orientando gracias Ramón ingeniero estamos listos estoy listo no sé perfecto adelante entonces con la reflexión buenos días buenos días a todos me da mucho gusto estar aquí con ustedes mire que las consecuencias de la pandemia me dejaron perdón ahora pero aquí estamos verdad estamos listos dispuestos con un espíritu de entusiasmo yo quería reflexionar nada más sobre un versículo de la biblia que está en en Mateo 5 versículo 3 que dice bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos será el reino de los cielos nosotros o por lo menos yo nací crecí creyendo que esto quería decir que los pobres teníamos ganado el cielo y no es exactamente de la misma manera o que tiene algún cierto sentido pero pobre de espíritu no quiere decir pobre es pobre de espíritu eso es contrario al orgullo el orgullo es lo que nos aleja de Dios el orgullo es lo que nos hace perder todo todo nuestro ser toda nuestra relación directa con el Señor eso fue lo que le pasó a Saúl el rey de Judea el rey judío que él por su orgullo prefirió darse él el puesto que su hijo había vencido cuando su hijo había vencido a los filisteos cuando él atacó a los filisteos y los venció el rey promovió eso en todo el reino dándose la ganancia o el honor a él mismo entonces el orgullo es realmente lo que nos permite lo que nos hace alejarnos de Dios ser pobre de espíritu significa ser humilde y la gente pobre pobre de dinero pobre de recursos generalmente es también pobre de espíritu por eso es que se ganan el cielo entonces si nosotros vencemos el orgullo no podemos ganar el cielo básicamente es corto pero eso es todo muchas gracias no sé si perdimos otra vez la comunicación porque como yo no lo veo no sé si no sé cómo estamos bueno listo listo ingeniero no sé si me escucharon bueno estamos listos estamos listos arrancamos entonces Cristian con las portadas bueno tenemos las primeras portadas pero nosotros no tenemos la o si las tenemos acá vamos entonces hondo diario hondo diario estamos dice Honduras cierra su peor semana por COVID superando los 60 mil contagios además de esto dice empresa que no haya laborado desde marzo difícilmente podrá sobrevivir según la cámara de comercio industria de de Ucigalpa al menos 10 personas muertas por accidentes de tránsito durante este fin de semana transportista ven ilógico operar con mitad de pasajeros parte de lo que dice hondo diario la tribuna en su titular consejera FAL consejo nacional electoral envía al congreso nacional proyecto reforma constitucional de segunda vuelta dantesco choque mueren pareja y tres hijos y se registran heridos casas destruidas y cortes en área de Comayagua por deslave millón 900 mil personas prioritarias para vacunación contra COVID-19 en Colón en Colón según proceso digital se acentuó en cultivo y tráfico de coca hayan sin vida a tres hombres en el oriente además los que han robado no les servirán y lo pagarán vuelve el 26 de septiembre con un nuevo formato la liga nacional parte de lo que dice el proceso digital diario el país mueren cinco miembros de una familia brutal en contronazo y los incendios siguen y destruyen dos casas en Roatán atrapan enorme cocodrilo que ha temorizado Comayagua habilitan albergues afectados por deslizamiento y Presidente cinco mil doscientos cincuenta profesionales de salud contratados por Código Verde combaten en pandemia seguimos según somos todos noticias tragedia COVID-19 arrebata la vida del diputado Francisco Paz luego su padre y este día cobra la vida de su señora madre o sea que el hijo contagió a los dos papás y los tres mueren autoridades identifican a los dos adultos y tres niños que murieron en accidente vehicular en Pajuiles Atlántida parte de lo que dice somos todos noticias y Leraldo Copeco pagó 23 veces más que salud por un fármaco bueno empresarios ven avances positivos en la economía del distrito central aprobarán cinco meses de alivio de alivio para negocios en Comayagua listo centro de atención de COVID en Juticalpa y una pareja y sus tres hijos mueren en accidente en tela Ana 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 Paola Hall envía al Congreso Nacional iniciativa de la segunda vuelta hoy 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 vence el plazo de descuento para pago de bienes inmuebles tres acusados ante corte en Nueva York en septiembre así está Leraldo bueno vamos a la siguiente portada que es la prensa de la siguiente manera de salud opta por las pruebas de antimonio fatal accidente deja cinco muertos en una sola familia liberales remiten al Congreso Nacional iniciativa de segunda vuelta de Wiccan la ley de Gaga brillaron dice vamos a la siguiente deuda pública aumenta en casi dos millones de dólares en medio de pandemia COVID en San Pedro Sula reduce casos de dengue así puede pagar el impuesto sobre renta en línea así que el impuesto sobre renta se puede pagar en línea y bueno la embajada de Estados Unidos reanuda trámites de visas para estudiantes pleno del Consejo Nacional Electoral obstruye segunda vuelta y Hall lo niega seguimos esa es la última entonces nos vamos a la pausa comercial luego regresamos con más información previo al estado del tiempo buenos días las condiciones atmosféricas para hoy lunes 31 de agosto son las siguientes van a persistir las condiciones atmosféricas secas y estables en la mayor parte del territorio nacional con un ligero ingreso de humedad proveniente del océano pacífico que nos estará dejando algunos chubascos leves aislados en las regiones occidental sur y oriental esto sobre todo en áreas de montaña el resto del territorio puede esperar cielos poco nublados despejados con temperaturas frescas en la mañana y temperaturas cálidas en horas de la tarde las temperaturas andarán rondando entre los 32 a 34 grados en la mayor parte de las regiones a excepción de la región sur y el valle de Sula que puede esperar máximos hasta de 37 y la región occidental y Tegucigalpa que andará entre 29 a 30 grados la altura de las olas de 1 a 3 pies para el litoral caribe con máximos hasta de 5 para las islas de la bahía y de 2 a 4 para el Golfo de Fonseca Víctor Ortega desde el Senado Ocopeco ya regresamos problemas con tu celular o tu equipo tecnológico lo mejor en tecnología calidad y los mejores precios los encuentras en Nexus Tech Service te ofrecemos computadoras de escritorios y portátiles celulares accesorios suministros de oficinas y útiles escolares Nexus Tech Service y Cablevisión del Atlántico se unen para brindarte financiamiento hasta por 12 meses en el equipo tecnológico que desees estamos ubicados en la oficina principal de Cablevisión del Atlántico en Santa Ana Atlántida para mayor información llámanos al número 88 98 52 39 87 Nexus Tech Service Multiservicios La Bendición atendiéndoles en San Francisco y Santa Ana con los servicios de gasolinera restaurante starmark carnicería y verdurería carguas llantera y ahora con balneario para que venga y disfrute en familia un día agradable con piscinas para niños y adultos les atendemos todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche en San Francisco ubicados en la salida del gasco urbano y en Santa Ana en el Boulevard Matute contamos con POS para pagos con tarjeta y el servicio de RapiVac para que realices su trámite bancario venga y le atenderemos con mucho gusto Multiservicios La Bendición ¿Necesitas vender más y no sabes cómo hacerlo? en CBA TV te ofrecemos más que publicidad somos tu herramienta ideal para poder llegar a tus clientes y posicionarte en la mente de ellos contáctanos y consulta con nosotros cómo poder apoyarte somos CBA TV tu canal con espacio para todos Inversiones Espinosa ofreciéndole todo para la agropecuaria concentrado para ganado porcinos, tilapias, aves contamos con una completa línea de medicamentos veterinarios herbicidas fungicidas herramientas para la jardinería y agropecuaria bomba de fumigación motosierras cortadoras de zacate alambre de púas botas lazos sofreros monturas y todo lo que necesite ofrecemos servicio a domicilio hasta su finca vendemos al por mayor y al detalle además ahora contamos con agente Atlántida para un mejor servicio estamos ubicados en San Juan Pueblo calle principal frente a cooperativa Cablevisión del Atlántico comunica a todos los clientes de las comunidades de la Unión Montepobre Ceiba Mocha El Gancho Cáceres y demás comunidades que ya cuenta con nueva oficina ubicada en la Unión Barrio El Centro frente a la casa del señor Marcio Rivera recuerda que siempre contamos con los mejores servicios de internet y televisión digital visítanos para más detalles Cablevisión del Atlántico uniendo el centro de Atlántida ¿Tienes algún proyecto de construcción o tal vez un plan de mejoras para tu hogar? Ven a Pedetería Romanitos Cárcamo donde seguramente encontrarás todo lo que necesitas contamos con cemento varía los mejores bloques de la zona canaleta galvanizada zinc y alucin madera pintura cerámica herramientas y mucho más pintura Gerwin William tamaño galón agua y aceite búscanos sucursal número uno calle principal El Naranjal sucursal número dos al lado de la posta policial Santa Ana te esperamos Noticiero CBA Meridiano marcando la pauta en noticias en el centro de Atlántida con más de 15 años informando al pueblo somos los únicos comprometidos con la labor informativa para crear opinión pública estamos donde está la noticia sintonícenos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 y media Meridiano Noticiero CBA Meridiano reventón de precios bajos de Molineros Comercial porque la adrenalina sube nosotros bajamos nuestros precios para que llenes tu hogar aprovecha las mejores promociones para tu hogar descuentos de contado regalos por tus compras además tenemos entrega a domicilio gratis reventón de precios bajos de Molineros Comercial el amigo de tu hogar búscanos en nuestras redes sociales no te pierdas volviendo a las sendas antiguas con el pastor Juan Ángel Pérez todos los lunes de 8 a 9 de la mañana solo por CBA TV tú quieres ser un verdadero discípulo hay que permanecer en Cristo y permanecer en su palabra necesita Dios necesita Dios ya llegó ya está aquí agua la bendición hasta la puerta de su casa 100% purificada a base de humosis inversa luces ultravioleta y ozono se disfruta en la casa y la beben en el trabajo en la masica la prefieren y también en todos lados agua la bendición agua la bendición envasada y distribuida por agua purificada la bendición la masica atlántida barrio el centro honduras centroamérica puede hacer los pedidos en los camioneros de agua la bendición agua la bendición taller de motos y repuestos genesis ubicados frente a la municipalidad de la masica y número 2 en san juan pueblo muy cerca del puente contamos con un amplio surtido de repuestos para su motocicleta y de las mejores marcas todo lo que necesite lo encuentra aquí en taller de motos y repuestos genesis le ofrecemos servicio de reparación con garantía somos el mejor taller de motos de la zona y con los precios más bajos visítenos en nuestras dos tiendas ubicada en la masica y san juan pueblo te atenderemos muy amablemente taller de motos y repuestos genesis bodeguita neredy donde puedes encontrar lo que necesitas como ser producto de abaroteía en general con las carnes y verduras más frescas de la zona recordándole que ya contamos con las marcas favoritas en línea de ropa como ser pepe nye adida entre otras marcas campeonas si quiere iniciar su negocio nosotros le ayudamos contamos con ventas por mayor y al detalle con los precios más bajos de la zona búsquenos en la masica atlántida una calle atrás de pollolandia recuerde que solo a bodeguitas Neredy le da un respiro a su bolsillo en Climefa somos más que una clínica somos un equipo de profesionales comprometidos a cuidar de tu salud y la de tu familia brindándote la mejor atención médica del centro de Atlántida con excelentes estándares de calidad tecnología de punta y comodidad para ti Climefa la salud de la familia en las mejores manos servicios múltiples contables Ramírez un nuevo concepto en venta de útiles escolares variados cosméticos para damas para cumpleaños preciosos detalles por encargo globos con helio rótulos bases velas cortinas bolsitas y más servicios secretariales asesoría contables laminados fotografías tamaño carné recibos TGR sellos de ULE servicios contables Ramírez ubicados en el boulevard 15 de septiembre frente a la policía contáctenos al 9645 9420 y llamadas y whatsapp al 9618 1279 8789 4989 servicios múltiples contables Ramírez continuamos bueno de regreso ya de los compromisos comerciales entrando en materia del mer de ingeniero de noticias así es es importante sin antes poder darle las condolencias a la familia Mejía por la pérdida irreparable de su padre quien era Juan Pablo Mejía un hombre pues que al menos a nosotros en la familia en el caso personal nos sirvió de mucho una persona pues que ahí estaba a la hora que había cualquier necesidad sería por la situación que sabía como vivíamos y estaba dispuesto inclusive pues quiero contar una pequeña anécdota cuando mi papá estaba enfermo él se ofreció en su prado que tenía de decirle viejo yo lo voy a llevar al hospital de Balfate aquí en este burro tal vez llegamos y no se preocupe una persona pues que en el caso personal por eso digo no sirvió y ahí estaba presto y ahí estoy dijo para cualquier situación no cualquier persona va a poner su su carro y hablamos de una prado para ir hasta Balfate a horas de la noche como las 6 de la tarde y poderse desplazar hasta allá verdad entonces quiere decir que había una amistad enorme entonces pues nuestras muestras de condolencia para la familia es triste perder un padre Máxime cuando se ha preocupado por la educación de sus hijos vemos una familia todos sus hijos bien educados verdad y entonces lastimosamente así suceden las cosas y lamentamos mucho esta partida de Juan Pablo Mejía bueno yo también quisiera decir por lo menos unas palabras no sé si me están escuchando si si le escuchamos ingeniero tal vez cristian le subija un poco más porque el audio del ingeniero muy poco lo escuchamos nosotros adelante ingeniero yo decía que Juan Pablo pues es un ícono de de Santana una persona bien conocida una persona querida un hombre que representó en muchas circunstancias valentía bondad un hombre que se desarrolló por sus propios medios en mismo Santana y a nosotros realmente nos duele ya estaban anunciando su muerte desde antes pues pero esta pandemia del COVID está dejando familias prácticamente completas se las está llevando por ejemplo ahorita ustedes acaban de leer el caso del del diputado Francisco Paz que murió él murió su padre y acaba de morir su madre precisamente creo que ayer y parece que otros miembros de la familia también están enfermos esto nos debería llevar a una reflexión ¿verdad? tomar en consideración que esta cuestión no es un juego yo de Choluteca constantemente paso recibiendo noticias de que familiares de mis ex compañeros aún mis ex compañeros mismos han desaparecido amigos entrañables de Tegucigalpa se han perdido y un montón de gente de mi edad conocidos también se han perdido de manera que esto no es broma esto es en serio y la gente sigue irresponsablemente han dicho que especialmente en lo que es las poblaciones rurales la gente no está siguiendo las medidas de seguridad porque creen que allí no va a llegar no está llegando la vez pasada vimos que dos personas de Santana al mismo el mismo día ahora Juan Pablo y no sabemos cuántas otras gente más es una desgracia realmente nos duele en lo más profundo del corazón pero ni modo ¿verdad? hay que darle gracias al Señor por lo que ocurre y pedir por el descanso eterno de Juan Pablo y resignación cristiana a su familia bueno lamentamos nosotros también ¿verdad? porque para serte sincero no éramos amigos personales pero si era una buena persona Juan Pablo Mejía una persona que no se metía con nadie un luchador lo admiraba yo porque cuando vino del cajón de trabajar del cajón el hombre empezó a trabajar cada vez más un tipo que logró con su trabajo todo lo que hoy tiene ¿verdad? un luchador así lo siempre lo percibí yo a la distancia como un luchador y un digno ejemplo de admirar con lucha con tenacidad ¿verdad? de las personas que salieron de Santana a trabajar fuerte y que sus frutos vinieron a invertir a su pueblo y eso es lo que yo admiraba de él siempre siempre lo admire nunca se lo dije quizás porque no tenía una cercanía íntima ¿verdad? como pero sí una buena persona definitivamente ¿verdad? con sus hijos pues también no hay mucha cercanía pero al igual se llevan muy bien con mi hermano mayor y pues da pesar aquí da pesar por todo el mundo que se muere del medio yo no era amigo íntimo de Nora y me dio mucho pesar también sí me dio más pesar doña Amparo Velar porque yo sí de niño pues pasaba yo en la casa de ella alimentándome haciéndole mandados vendiéndole topoídos era el almuercero del esposo de ella el que le llevaba almuerzo a la finca Mónica o sea había más relación familiar verdad que más que todo entonces pero sí da pesar yo siempre le he venido diciendo no queremos hacer caso en la calle pues vos miras a cada momento la gente con con mascarilla unos y se mascarilla otros y no queremos obedecer miramos las cosas como de menos como dijo Dubir Aguilar aquel día hasta que no pase en tu familia no creas conciencia si debemos de de tomar las precauciones independientemente que se diga si es cierto el virus no puede llegar a pagar a todos pero unos van a poder soportar otros no las personas que padecen enfermedades de base están más arriesgados yo hace poquito se enojó un señor conmigo el sábado porque yo lo viene que viene para donde de mi y le digo jefe quédese ahí porque yo como salgo a la calle a trabajar le digo y bueno gracias a Dios no me he contaminado creo yo le digo pero mejor aguantese ahí se enojó conmigo porque yo protegiéndola porque él anda su mascarilla igual pero le digo ahí está bien ya va a haber tiempo para saludos de mano verdad y muy famoso aquí por cierto Santana el viejito y se enojó conmigo se molestó ahí lo endulce con un cafecito después verdad pero le digo que es por su bien yo puedo ser fuerte le digo me puede pegar y no sentir nada pero usted lo puedo llegar a a culminarle entonces lo mejor es apartadito allá lo senté y para que se relajara le invité un café de ahí de Negritín y ya se acabó el problema con el cafecito se le bajó la bravura así que entonces fuerza a sus familiares yo quería mencionarles a Byron a Jordano y a Johnny con Johnny tenemos mucha platicamos mucho con Johnny y Mejía y déjame decirte que es triste es triste cuando si yo escuché una profesionales como estos y cuando te dicen Delmer se fue mi viejo si se fue mi viejo y y dice uno por muy profesional que sea siempre el consejo de ese padre ahí está ahí está hasta donde yo tengo entendido según lo que él se llevaba muy bien o sea Juan Pablo con sus hijos siempre fue una buena persona los apoyo a todos él les contó todo lo que su papá pues estaba haciendo ha hecho con cada uno de ellos y es importante verdad por ejemplo Neida Gómez contaba en el allí pues velándolo contaba la historia como se enamoró de Juan Pablo dice en su llanto decía hoy no creen en el amor a primera vista pero yo con Juan Pablo sí dice que lo conoció un día y al tercer día se fue con él y procreó los hijos a los 30 años se casó gracias a Dios parte de lo que le alcancé a escuchar porque estábamos retirados y lo cuento dice porque para que sepan cómo es que existen las cosas sé que hay un vacío muy grande en este momento en la familia porque sí realmente hay muchas personas Juan también que le llegaban incluso hoy festivo había un hay un señor que siempre lo molestaba cuando ocupo cuando ocupo algo solo voy de Juan Pablo Juan Pablo présteme mire que ocupo para tal cosa tenga y cuando le pagaba decía Juan Pablo mira yo le agarro el dinero me dice porque va a venir otra vez que se lo preste entonces yo ya sé cómo es y así como yo siempre platicaba con él una persona muy para qué yo le digo trabajo en Juan Pablo así 60 60 61 por ahí andaba sí bueno triste triste realidad la que estamos viviendo ahorita se nos van conocidos cercanos yo quería mencionar algo con respecto a la a la a la pandemia sí Rusia acaba de sacar bueno ustedes saben Rusia fue el primer país que publicó mundialmente que había descubierto la vacuna la organización mundial de la salud le puso peros en el sentido de que supuestamente no tenía suficientes ensayos previos para decir que ya la vacuna estaba lista entonces los rusos comenzaron a hacer ciertas pruebas y ahora ellos sacan nuevamente lo que le llaman la segunda vacuna que supuestamente ya está de acuerdo a los parámetros de de la organización mundial de la salud solamente que no sé si les parece que compartamos unos cuantos memes porque aún con todo y que y que Rusia ha trabajado intensamente y es el único país que realmente ha lanzado una vacuna contra el coronavirus ya en forma definitiva los demás países pues le han muchas veces no le creen y en el mundo se han levantado una gran cantidad de memes yo diría casi incontables yo conseguí unos cuantos aquí que si ustedes quieren se los muestro para que para que miren como la gente prácticamente no cree en esa vacuna rusa si les parece pues de una sola vez le vamos a vamos a bueno Cristian atendamos lo del ingeniero por favor para evitar si cuando esté listo cuando esté listo nos avisa ingeniero con el miedo yo estoy listo respecto a lo que es la vacuna rusa ajá yo en mi caso personal en mis cinco sentidos no te la pones no me la pongo igual yo igual yo a menos que me esté muriendo y que me la pongan de de emergencia no que te resuciten porque no sé porque no sabes si pero en mis cinco sentidos no me la pongo estamos listos Cristian ok perfecto vamos a darle un espacio de tiempo al ingeniero para que pueda es por la situación verdad que se vive no sé si están viendo ahí no todavía bueno cuando esté listo Cristian nos avisas verdad completamente bueno pero por qué razón cuál sería la razón del menos los rusos son desconfiados o qué es por la situación que vive Rusia si Rusia vos sabes por su manejo de países que en el propio país ni a la propia gente quieren quieren exacto y no digamos quieran que me quieran una seña cuando esté listo porque no no estoy viendo ok vamos pues Putin Putin ¿están viendo yo? sí ok bueno esta es una una un meme en el cual está Putin y al lado está un un extraterrestre con una nariz muy grande lo que quiere significar aparentemente que Putin es un extraterrestre pinocho o sea un poco mentiroso eso es lo que quiere decir este otro es no sé si alcanzan a verlo bien este este meme significa que que todos estaban tratando de apuntarle a pegarle el coronavirus pero solo Rusia fue la capaz de pegarle Rusia dice en el centro ahí no se mira muy bien pero este es el coronavirus y solo Rusia logró pegarle este es otro meme este meme son los los famosos Homero aquí está Homero inyectándose con la corona con la vacuna rusa y del otro lado comienza a sufrir una una transformación y se convierte parece que que está con una botella de Smirnoff de vodka y sufre la transformación hasta llegar a convertirse en un cosaco con una botella de vodka aquí está otro otro meme en el cual básicamente está diciendo que todos los países le estaban apuntando al virus pero solo Rusia logró pegarle este este es otro simpático este 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 meme en donde se mira a a a a a a Vladimir Putin con una gran vacuna por detrás y montado sobre un oso eh dándole a entender que es Putin salvando al mundo vamos a ver aquí hay otra hay otros hay otros memes eh aquí está Putin inyectando a Trump o sea fue el único que logró la vacuna y aquí está Trump en posición para ser inyectado esta otra dice que esta es la marca de los comunistas en lugar de tener atravesado un martillo lo que tienen atravesado es una una vacuna una jeringa y dice que los rojos nos curaremos con la vacuna rusa y los demás que esperen a los gringos son tremendas este es el mismo Putin con el oso y este es la vacuna dice que esta esta la el frasco de la vacuna está lleno de de vodka smirnov este es otro dice que cuando le inyectan la vacuna rusa se vuelve en un autónomo automata y finalmente tenemos un videito aquí vamos a ver si lo logramos echar a andar como se siente señor doctor siento que debo restablecer la unión soviética señor putin otro hombre más a nuestras filas son varios memes al mismo tiempo no 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias al ingeniero Jorge Avilio Díaz. Bueno, yo creo que tenemos tiempo para irnos a una breve pausa. Luego regresamos porque hay que cumplir con nuestros patrocinadores. Ya regresamos. CBA Matutino Donde somos pioneros en la información. Dirigido por Delmer Quirós y la copresentadora Abigail Meléndez. Véanos de lunes a viernes de 6.30 a 8 de la mañana. CBA Matutino Celebremos juntos con la promoción La Ceibeña Stime Premia. Sea un afiliado activo y gana televisores, celulares, dinero en efectivo y muchas recargas electrónicas. Participas por cada depósito de 200 lempiras en tu cuenta de aportaciones, compras con tu tarjeta de débito y al realizar transacciones mediante Ceibeña Móvil. Son muchos más ganadores. Participemos de esta fiesta de regalos con la cooperativa ceibeña. Agilidad y solidez para todos. Laboratorios Dubón en San Juan Pueblo y Santa Ana agradece a sus pacientes por su fiel confianza en todos estos años de servicio. Y para brindarle una mayor atención, ahora abre su nueva sucursal en el desvío de Santa Ana, contigo al punto de taxis. Llevando más cerca el servicio de exámenes de laboratorios al pueblo de Santa Ana, San Francisco y sus alrededores. Le ofrecemos los servicios de hematología, uroanálisis, parasitología, química sanguínea, pruebas especiales, T3, T4, TSH. Todas las pruebas para la detección de artritis, función hepática y función renal. Contamos con el servicio de urocultivos para detección de bacterias en la orina. Visítenos en Laboratorio Dubón. Estamos ubicados en San Juan Pueblo, Colonia Nuevo San Juan, cuatro cuadras del Centro de Salud hacia el norte. Y en el desvío de Santa Ana, contigo al punto de taxis. Porque encuentro medicamentos de excelente calidad al mejor precio. Porque aquí recibo la mejor atención. Muchas gracias. Porque encuentras tus productos y mucho más. En Farmacia Climefa, somos los únicos que combina salud, belleza y ahorro todos los días. Tenemos a disposición todos los servicios completos en el menor tiempo posible. Con médicos altamente capacitados. Farmacia Climefa. La salud de la familia en las mejores manos. La municipalidad de la Masica, que dirige el licenciado Gerardo Quijada, continúa trabajando para el mejoramiento del municipio, con proyectos importantes como la clínica periférica de salud, misma que estará habilitada en los próximos días, en la cual se brindarán servicios de salud de primera mano, siempre pensando en el bienestar del pueblo. Esta clínica se ha venido construyendo en varias etapas y tendrá un costo final de 4.5 millones aproximadamente, convirtiéndose en la clínica pública más grande del centro de Atlántida. Pese a todos los problemas de hoy en día, la municipalidad continuará trabajando fuertemente para seguir engrandeciendo el municipio. Licenciado Gerardo Quijada, alcalde. Reventón de Precios Bajos de Molineros Comercial. Porque la adrenalina sube, nosotros bajamos nuestros precios para que llenes tu hogar. Aprovecha las mejores promociones para tu hogar. Descuentos de contado, regalos por tus compras. Además, tenemos entrega a domicilio gratis. Reventón de Precios Bajos de Molineros Comercial, el amigo de tu hogar. Búscanos en nuestras redes sociales. Inversiones Montiel llega a la comunidad del Pino, ofreciéndoles artículos para el hogar, como un surtido completo en plásticos. Contamos con servicio a domicilio gratis hasta la puerta de tu casa. Recuerda que a Inversiones Montiel encuentras lo mejor para tu casa. Puedes contactarnos al celular 9737-2652 para entregas a domicilio. Recuerda, estamos ubicados en la comunidad del Pino, frente a carretera CA13, contigo al puente. Laboratorio Climefa, más cerca de usted y su familia. Abre sus puertas en el municipio de La Masica. La tranquilidad de sus clientes y resultados confiables han sido para Laboratorio Climefa su principal compromiso. Respaldado por un excelente equipo de profesionales calificados y avanzada tecnología, logramos brindar análisis especializados y de alta calidad, con excelencia y responsabilidad. Laboratorio Climefa, la salud de la familia en las mejores manos. Supermercados Amir, ubicados en el centro de Santa Ana, con gran surtido en productos de barrotería en general, verduras frescas y constantemente renovadas, carnes, mariscos y productos en general. En nuestra área de miscelánea encuentras todo para sus fiestas, de cumpleaños, bodas, despedidas de solteros, además de ropa, calidad y un amplio surtido en electrodoméstico para tu hogar y productos plásticos. Aquí encontrarás de todo. Visítanos, estamos ubicados en Santa Ana, Barrio del Centro, y confirma tú mismo nuestros precios bajos. ¡Todo el año, Supermercados Amir! Inversiones Gala. Somos los únicos distribuidores de concentrado Alianza en todo Atlántida. Contamos con excelentes precios en todas nuestras líneas de producción animal. Distribuidores exclusivos de líneas veterinarias, fertilizantes y agrícolas. Ofrecemos asesoría completa para los cultivos de palma africana, rambután, maíz y arroz. También contamos con médico veterinario para el cuidado y bienestar de sus animales y mascotas, desparasitación, vacunación, tratamiento en general. Visítenos, estamos ubicados en San Juan Pueblo, a la orilla de la CA trece. Contigo a Cooperativa Ceibeña. Comedor Bello Norte, ubicado en el desvío de Santa Ana, Atlántida. Te ofrece gran variedad de comidas y bebidas. Pollo frito, pollo a la plancha, chuleta de res y de cerdo, pastelitos, baleanas, tajadas con carne, desayunos, almuerzos y cenas, pescado frito, camarones al ajío y empanizados. Pollo rostizados, hamburguesas. Además, te ofrecemos nuestra famosa sopa de res dominguera y nuestro menú económico. Pierna de pollo y tortilla, 40 lempiras. Pechuga de pollo y tortilla, 50 lempiras. Déjate consentir por las ricas aguas del río Jimerito. Ofrecemos espacio para reuniones privadas y de trabajo. Cada miércoles, viernes y sábado, gran careoque. Ven cada fin de semana con tus amigos y disfruta de grandes fiestas bailables en nuestra champa VIP. Comedor Bello Norte. Continuamos Continuamos Delmer, ingeniero también, Delmer, ¿qué será que en una recta que hay en la CA13? Hay tanto accidente en este sector desconocido, entre Pajuiles y Soyla B, o sea, en el municipio de Telas. Es impresionante cómo se mata a la gente en esa recta. Es lamentable, es lamentable y por ende... Mi argumento es, ¿qué creemos que puede ser si es una recta? Bueno, una de las hipótesis puede ser que la gente se confía o le mete el acelerador al carro y los automóviles son máquinas. Fallan. Y usted lo puede decir, este carro está nítido. Pero usted no sabe qué es perfecto puede tener en la carretera, amigo. Por eso, tránsito siempre recomienda estas carreteras, no son para andar a más de 80. Y si vos has visto en esas carreteras, anda gente más de 80. 80 es en los rótulos, que poquitos rótulos que te encontrás, pero uno va a 120. Pero no es a 80 mías, pero es a 80 kilómetros. Porque también pasa eso, hermano, que la gente que ha estado en Estados Unidos, allá se maneja. Piensan en mías. Piensan en mías y no, son kilómetros. Yo no sé, yo fui a Estados Unidos y no pienso en mías, y estuve seis años y medio. Lo que pasa es que vienen con su cuestión de que, ay, no, yo no puedo dormir sin aire acondicionado, que me hace daño la manteca. Esa es pura mentira, hombre. Vos estuviste en Estados Unidos, el ingeniero ha estado en Estados Unidos también, hombre. Y hay gente que se las pican, no. Sinceramente he escuchado. Cuando venís llegando, manzana. No, yo nunca, ni diarrea, ni nada, bro. No, de calor. ¿De qué? De calor, cuando venís llegando. Yo recuerdo cuando... ¿Estados Unidos es más caliente que aquí, hombre? Donde yo estuve es más caliente que aquí. Es que las experiencias son diferentes. Cuando yo llegué, Olga, me queda calor enorme. Yo me bañaba y solo salía del baño y sudando. Y ponía un ventilador a todo mi cátedra y sudando. Y mi mamá me decía que en paz descansa. Pucha, hijo, tenés calor. Sí, mami, viera que siento bien caliente aquí. Pero luego acostumbrando, pasé como cinco o seis días después. Y solo echándome agua, cada rato. Yo quería agregar un par de ideas más por qué ocurren accidentes en ese pedazo. Primero, es porque está solo prácticamente. No hay mucho, digamos, supervisión. Exacto, no hay casa porque ahí está la palmera también. Y segundo, porque ese pedazo, por alguna u otra razón, tradicionalmente ha mantenido un montón de agujeros, de baches. Y esos baches también son, cuando la gente va a mucha velocidad, esos baches también son el, pues, producen accidentes. Sí, y la otra es que como ahí se iban a hacer los cuatro carriles, quedó, rasparon como para echar el relleno. Y ahorita, con esto, Inves, ¿cómo va a invertir Inves en carreteras? ¿Dónde está el dinero? No tiene dinero ya. No hay dinero. Y obviamente, este es un proyecto, creo que, desde los cuatro años de Pepe Lobo, que se inició el proyecto de cuatro carriles entre Tel y Progreso, y solo por partes, está allá por, por cerca de Progreso, está aquí en Toyos, esas son las únicas dos partes donde hay cuatro carriles. Vamos, nosotros hemos hablado, hemos señalado, esta carretera, CA13, por lo menos de Tela hasta Colón. Oiga, esto necesita ser cambiado. Esto ya, toda cosa da su vida útil. Esto ya está como por la tercera vida útil, más bien. O sea, ya está desfasado. Sí, esta carretera fue hecha en 1994, 95, la CA13 en 1995 fue hecha. O sea, la última vez que trabajaron en ella. No hay dinero para invertir, hacer estas carreteras, y que esta es una carretera internacional, pues, que es donde cruza para poder irse a El Salvador, a cualquier otro lugar, por estas carreteras. Es donde podemos ir a cualquier parte, y usted va a ver esta carretera de Colón, a Tela, pongámoslo, o a Progreso. Aunque el Progreso ya viene, pero a Tela, hombre, a gente que viene a otros lados, les da miedo, más bien. Ni marca tienen, ni líneas, ni siquiera. No, ni siquiera. Yo creo, yo creo, ingeniero, yo me meto en un proyecto, un proyecto de alcaldía. ¿Sabes qué haría yo? Para esa carretera. Compraría pintura. Es lo que vos decís, es lo que la gente, cometiste el error que la gente siempre comete. Si yo fuera alcalde e hiciera tal cosa, pero cuando vos sos alcalde, no podés cambiar lámparas del alumbrado público. No podés trabajar en la CA13, porque eso le corresponde al gobierno de la República. Lo reparan, muchachos. No podés pintar. No podés pintar. Si uno presenta un proyecto, mire, yo como alcalde, quiero tener... Bueno, eso es el CNA. Bueno, por eso. Eso es el CNA que no podés. Bueno, los proyectos se presentan. Los alcaldes ahorita están así, ve. Tener, por ejemplo, de aquí, de Saladito, del Puente Perla, hasta Santiago, por lo menos, pintarla, para que se mire bien, evitar accidentes. Entonces, si hacen un proyecto bien... Quizás como se pueda hacer, existe de alguna manera, así como hicieron los túmulos aquí, que hicieron a través de los patronatos, para que el patronato decida, ¿saben qué? Nosotros vamos a pintar nuestra área y cada patronato en cada comunidad ponga pila, aunque sea la municipalidad que les dé la pintura, porque la alcaldía, como sí, el alcalde no puede invertir en CA13, ni en alumbrado público, los repara el CNA. Y sabe que esos túmulos fue iniciativa de su servidor, de la mano, con mucha gente, que ayudó, incluso hubieron algunos, cuando les anduve solicitando firma, dijeron que para qué, que eso era política, me dijeron. Y una vez que se instalaron, se han evitado un poco más los accidentes. Entonces, y también, pues, agradecer parte a las autoridades que también estuvieron, porque, como dice Osman, a través de la firma y a través de la población, entonces es donde se pueden hacer las cosas. Pero si no se solicita nada, no hacemos nada. Miren qué bonito, ¿eh? Para tener bien nuestros municipios. Así como, miren, el alcalde Masica, en ese proyecto que hizo, mandó a pintar los arbolitos de naranjal, oiga, me quedó bien bonito. Cuando la gente pasa por ahí, miraba, pintado de varios colores, por lo menos le da otro, otro realce al municipio. Esos arbolitos. Sí. Y algunos de esos arbolitos ya deberían de ser cortados. Sí, porque ya están levantando la CA13. Porque los metieron muy cerca. Muy cerca, hombre. Ahí se ha matado un montón de gente en esos árboles. ¿Y enero? ¿Cómo ve la situación? Sí, yo creo que, o sea, es difícil cuando uno cree que puede hacer las cosas, pero como dice Ousman, muchas veces, una es que la ley no lo permite, otra cosa es que los presupuestos no alcanzan. Y otra cosa es que los funcionarios cuando llegan quieren hacerse ricos de la noche a la mañana. Muchos. Entonces, son las cosas que impiden que realmente se puedan hacer las cosas que uno quiere hacer. Pero, yo quisiera, no sé si podemos cambiar un poquito el tema, ya llegamos a los 60, más de 60 mil contagiados. Yo creo que ya estamos alcanzando a Guatemala prácticamente, que lleva alrededor de 70, por ahí más o menos, ahorita. y es una situación bastante compleja porque cada día hay más muertos, cada día yo no sé cómo todavía la cantidad de muertos todavía no llega a 2 mil. Si yo cada día recibo por lo menos una persona de mi entorno que ha fallecido, a mí me parece que esa cifra de muertos pudiera ser que sea mucho más alta todavía. y hay 60 mil contagiados y otra cosa delicada que estábamos más o menos en un 50% de cuando se hacía una prueba, digamos, se hacían mil pruebas, la mitad salía contagiado, o sea, 500 sanos y 500 contagiados. Ahora, esa cifra ha subido cerca del 65%, pero digamos un 60%, o sea, las cosas que uno cree que están bajando no están bajando, están subiendo, están subiendo la cantidad de contagiados. Quiere decir que todo lo que se está haciendo no ha servido de nada porque a pesar de todo el tiempo que hemos perdido casi ya 6 meses creo que llevamos, o ya vamos por lo menos a 6 meses o 5 meses, no sé exactamente ya me he perdido, pero todo ese tiempo perdido no ha sido en vano porque los contagios siguen y siguen y siguen y suman. Entonces, yo no sé de qué manera le podemos mandar un mensaje al pueblo que hay que tomar en consideración que esta cuestión no es broma y que están muriendo mucha gente. Un pueblo sin educación y sin que todo lo politiza ingeniero es complicado. ¿Verdad? Aquí han politizado la pandemia la gente no cree no cree en la pandemia no se cuidan llegan los mensajes por todos lados llegan los mensajes por redes sociales por televisión por whatsapp por estado por todo lado pero la gente no está acatando ni tan siquiera les interesa pues lo que puedan lo que pueda suceder. Yo me acuerdo un día de esto que usted hizo una prueba en Masica en donde una gran cantidad de muchachos jóvenes especialmente no llevaban puestos su equipo de salud. Inclusive en esta zona hay personal de salud que ni mascarilla usan ya en su tiempo libre imagino de salud así como escucho increíble o sea no sé de qué manera podemos hacerle llegar a la gente porque en el en el al principio del siglo pesado alrededor del año 1918 ocurrió lo que se llamó la gripe española en donde hubieron 50 millones de muertos esta pandemia es de la misma familia en consecuencia también puede dejar una gran cantidad de muertos en el mundo creo que ya nos estamos acercando no sé exactamente la cifra pero creo que estamos llegando cerca del medio millón de personas fallecidas y si seguimos de esta manera como estamos van a ser mucho más porque todavía a pesar de que ya tenemos una vacuna oficial todavía la no es primero que no es suficiente para que llegue a todo el mundo dijo el señor Putin que en la primera semana había tenido una demanda de mil millones de vacunas y ellos no tienen capacidad para producir esa cantidad de vacunas entonces en el mundo somos alrededor de 8 mil millones de personas como carajo si no se pueden producir ni mil millones como se va a producir 8 mil millones entonces la situación es compleja es difícil la tenemos que reflexionar este país no ha tomado las cosas en serio seguimos seguimos de mal en peor como dicen no estamos mejorando estamos perdiendo nuestros nuestros recursos nuestros negocios están perdiendo dinero están perdiéndose vidas y la gente todavía no reacciona así es bueno nos vamos Delmer ya es el tiempo para despedirnos esta mañana siempre pues agradeciendo a nuestro padre celestial la oportunidad que nos da de comentar y opinar también usted puede ser parte de este noticiero o mejor dicho se vea matutino para que puedan participar ingeniero nos vamos bueno agradezco mucho que me han tenido aquí con ustedes le agradezco al pueblo que nos escucha les enviamos un mensaje de esperanza que tomemos conciencia de lo que está ocurriendo que esta cuestión se puede abrir siempre y cuando nosotros nos protejamos que sea que no sea una cuestión del gobierno que sea una cuestión nuestra de cada uno de nosotros cuidarnos para poder sobrevivir y ser sobrevivientes de esta pandemia en unos cuantos meses o años más se dijo que gente gente de mucho conocimiento dice que realmente esto va a llegar por lo menos al 2022 a mediados de 2022 o sea que esta cuestión si nosotros no nos cuidamos si no nos protegemos no podemos aguantar tanto tiempo cerrado cerrado toda la actividad económica bueno gracias nos vemos gracias a todos chau